Gente a victoria, Martín Heredia es el próximo gobernador. Dejen de decirles que hoy es un día especial para mí. No nada más por venir a darle todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional al próximo gobernador y nuestro amigo, amigo mío de Ricardo, Martín Heredia, sino porque vuelvo a una tierra que me abrió las puertas. A mí me tocó vivir aquí en Mazatlán tres años de mi vida, cuando iba iniciando mi carrera profesional. Y me consta que es tierra de gente trabajadora, honesta, buena. Veo y vi con mis ojos y hoy que llego aquí veo el resultado de los buenos gobiernos del PAN. Te felicito, alcalde Fenton. Te felicito, Yera, ¿dónde andas? Te felicito, Chava, por querer seguir con el camino correcto del PAN. Y te felicito, Martín, por hacer de Mazatlán tu prioridad. ¡Vamos juntos para adelante! ¡Cómo de que no! Martín, Martín, hagamos que suceda, hoy si nada va, va con Martín Heredia. Muchas gracias. Martín, tu nombre de respuesta. Déjenme decirles algo. Cuando andamos en campañas, escuchamos muchas cosas, muchas propuestas. La diferencia con Martín y con los candidatos del PAN es que son gente buena que tienen palabra. Yo conozco a Martín Heredia, me tocó ser su compañero diputado federal. Lo vi pelear como ningún otro diputado para traer la mayor cantidad de recursos que jamás había visto Sinaloa. Es un hombre trabajador, es una persona de familia, es una persona a la que no le regalaron nada, que se puso a trabajar y que salió adelante con él, con su trabajo, con su esfuerzo. Y eso es lo que quiere hacer por Sinaloa. Sinaloa, miren, tiene mucho que dar. Son un estado grande, bello, generosa la naturaleza con ustedes. Tienen todo. Pero necesitan gente al frente del gobierno que sepa dar resultados. Que a tu hijo le dé la educación que se merece. Que vaya a la escuela y que es una escuela digna, con maestros capacitados. Que tu niño pueda salir al parque, pueda ir a la esquina y sepas que está seguro, que está tranquilo. ¿Por qué? Porque tienes un gobernador que se hace cargo de la seguridad. Que sepas que cada peso, cada peso que tenga el gobierno va a ser bien utilizado. Ese es el tipo de Sinaloa que queremos. Y cuando hablamos de eso y cuando escucho a Martín hablar de su bello estado, mucha gente puede decir, oye Damián, pero esos son solo sueños. Pues déjenme decirles algo en palabras de un escritor bien famoso. Solo aquella persona que tiene capacidad para soñar en esta vida, tiene capacidad para crear. Atrevámonos a soñar con un mejor Sinaloa, pero no nos quedemos con el sueño, eh. Pongámonos a trabajar para hacerlo realidad. Martín, te vamos a acompañar paso a paso. El PAN, su directiva nacional, todos los diputados federales, todos los senadores te van a ayudar a hacer tus promesas realidad. Estoy seguro que tú vas a ser el mejor gobernador que jamás haya visto este bello estado de Sinaloa. ¡Vamos duro! ¡Vamos juntos! ¡Vámonos a la victoria!